Amigos de Sobre Ruedas, hoy nos encontramos en uno de los eventos que tenemos más de 5 años de estar esperando nuevamente y estéreo con promociones, pero que mejor que Sarai Peñalba que es la encargada de promociones para que nos explique de una promoción que la venimos esperando los amantes de los automóviles desde ya días ¿Cómo estás Sarai? Háblame un poquito sobre esta gran promoción que están ustedes cultivando para este mes Así es, estamos muy contentos, realmente estamos premiando la lealtad de nuestros clientes con esta promoción Es nuestro querido auto Swift Explode, totalmente equipado con Sony Este auto está relativamente nuevo, solo tiene 7.000 kilómetros recorridos Tiene rines de lujo, está totalmente equipado, tiene más de 100.000 lempiras en producto realmente Y pues es muy fácil participar, nuestros clientes lo único que tienen que hacer es realizar una compra mínima de 2.000 lempiras Y por cada 500 lempiras en sus compras, pues representa una oportunidad para participar Y si el producto es marca Sony, esa oportunidad es doble Así que si ustedes realizan una compra de 2.000 lempiras de cualquier producto Entonces quiere decir que tienen 4 oportunidades para participar Es muy fácil, estaremos con esta promoción hasta el 19 de agosto El sorteo será el 22 de agosto Y pues los invitamos a todos, este fin de semana vamos a estar aquí en el Centro Comercial Mall Multiplaza de Tegucigalpa Pero el carrito va a andar por todos lados, a nivel nacional Ustedes de repente lo van a encontrar en un mall, de repente en otro, en otra tienda Y los invitamos a que lo vean y que no dejen de participar porque es un súper regalo Todos los componentes me imagino son de la alta gama de Sony Y aparte de esto, me imagino que es a nivel nacional O sea, donde hay una tienda y estéreo están participando Así es, todos nuestros clientes a nivel nacional, en nuestras 14 tiendas Están participando por sus compras Bueno, muchísimas gracias a Sarai Me imagino que las personas que participan estarán muy emocionadas y a comprar, ¿no? De eso se trata Así es, los invitamos a todos, gracias a todos por su lealtad Y gracias a Sobre Ruedas por acompañarnos en este evento tan bonito Bueno, de aquí nos vamos a ir con Orvin Que ya nos va a hablar técnicamente de qué estamos hablando Cuando hablamos del nuevo Suzuki que está regalando Jet Stereo el día de hoy Bueno, este mes Así que ya volvemos con Orvin Después de haber hablado con Sarai Peñalba Que es la encargada de promociones Vamos a hablar de manera ya más técnica con el encargado del audio en Jet Stereo Y para eso está Orvin, Orvin Para nosotros es una emoción el hecho de que nuevamente Jet Stereo esté regalando un vehículo Sabemos que muchas personas estaban esperando, no es primera vez que lo hacen Y ahora en el 2012 Jet Stereo vuelve a premiar la lealtad de sus clientes regalando este carro La gente lo que quiere saber es de qué estamos hablando en el interior Sabemos que hay un Suzuki Swift Que si bien es cierto no es el modelo nuevo Pero es un vehículo con 7000 kilómetros nada más Y es un vehículo que está equipado con una gran cantidad de parlantes y equipos y audio y video Tal vez nos puedes ampliar sobre lo que este vehículo cuenta en su interior Como es de costumbre pues la marca Explod pues es una marca reconocida en el país Y no podía estar menos en este carro, verdad Tiene equipo de última generación Contando con su unidad principal con un equipo de auto reproductor de DVD con pantalla de 6.1 pulgadas Que es capaz también de reproducir en Bluetooth Y no solamente el Bluetooth para reproducir música También te permite que puedas comunicar tu teléfono celular y utilizarlo como un mano libre Pero no solo llega hasta ahí Poder perfectamente pasar toda la agenda de tu teléfono hacia la pantalla Y poder ver quien te llama o buscar a tu contacto directamente a ti Aparte cuenta con cuatro bocinas Explod también, verdad De tamaño ovalado 6x9 Más cuatro amplificadores y cuatro subwoofers de 12 pulgadas En una estructura hecha a medida, verdad Fabricada en Panamá Esa parte de la estética del carro Que como podéis ver tiene unos rines de marca Tiene sus luces potentes en color blanco y sus halógenas Es un carro que está bien cuidado para ser un carro del 2007 Bueno es un vehículo que ha estado solo en los showrooms de Jet Stereo O sea que ni siquiera el sol le ha pegado Este vehículo sí que sí se ha tratado bien Y ahora ustedes premian al feliz ganador ¿Cuándo es la rifa ya? ¿Y dónde se va a realizar Tegucigalpa San Pedro Sula? Pues la rifa se va a realizar en nuestras oficinas principales aquí en Tegucigalpa Y se va a hacer en el mes de agosto, verdad Que es también cuando está nuestro aniversario Entonces la mecánica creo que ya te la había mencionado Sara Es bien fácil, verdad Al comprar cualquier artículo de la tienda En 2000 empires en adelante Podés participar en la rifa, verdad Y si es equipo Sony Pues mucho mejor porque tenés doble oportunidad Bueno muchísimas gracias Orvin Por supuesto que le vamos a echar un vistazo Y también haremos una prueba de manejo de este vehículo Para que usted también sepa lo que usted va a adquirir Lo que usted va a recibir A la hora de ganar este vehículo Así que con esto nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial No se vaya Falta mucho más aquí en el mundo de Sobre Ruedas ¡Gracias!